Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Garcho comentando y seguimos en Pokémon Naranja, episodio ya número 2 Y bueno, como os había dicho, pues he subido de nivel a los Pokémon, voy a enseñaroslo más o menos para que veáis más o menos cómo van Eh, ¿qué doy? Me confunde botón siempre, tío Bueno, aquí está Pikachu al nivel 9 y Chatot al 9, ¿vale? O sea, los tengo bastante subidos de nivel, lo que voy a hacer ahora de primeras voy a cambiar también A ver, vamos a poner cambiar, vamos a poner a Chatot de primeras ahí Ya sabéis que este entrenador que nos venía ahora era de tipo planta Entonces, a ver si con Chatot le vamos a dar para el pelo, ¿eh? Pero bueno, solo tiene picotazo, entonces espero que no me dé mucho por saco Y vamos a Bangtang, ya sabéis, es nuestra primera ruta Vamos, loquilla Acabas de llegar, siente el poder de las flores, te voy a machacar, sí Venga, venga, vamos allá, chavales Y bueno, ¿qué deciros? Pues poca cosa más, ¿no? Que me mola, me mola bastante estas ediciones así modificadas y tal Que salen más o menos de lo que viene siendo la norma y tal, así es que mola, no sé, está bastante entretenida Vamos a hacerle ahí picotazo A ver si no, porque vamos a cargarle un golpe, no, ni de coña Me vas a hacer absorber, bueno Espero que no me quite mucho, tengo pociones Pero por lo visto cuestan un pastor las pociones Oh, Dios, no es muy efectivo, me gusta Sí, mola, mola Vale, vale, las pociones cuestan mucho, mucho, mucho O sea, no sé cuánto dinero te dan Pero las pociones es un juego chungo por lo que he podido leer por ahí Hostia, 196 de experiencia, uff Belson No, no quiero cambiar Belson Vegafriki, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, Dios! No sé, pero tiene ahí, tiene unos Pokémon que flipas a nivel 5 Eso es alucinante, ¿no? Magical Left ¿Qué es eso? ¿Hoja mágica o qué? Sí, parece que es hoja mágica Pero bueno, tenemos aquí a nuestro pajarraco Sí Y vamos a subir de nivel encima Hombre, que se sube de nivel ¿Y aprendes algo? Has derrotado a Vegafriki Vegafriki Eva Vegetaría más friki Eva 200 de oro, no está mal Y bueno, a ver, ¿qué hay por aquí ahora? ¿Esto qué es? Laboratorio del profesor Ibi Hostia, qué guay Garcho, guau, el laboratorio del profesor Ibi Sí Y ahí está Brock, ¿no? Aquí debe estar el laboratorio del profesor Ibi Cuántas chicas bonitas ¡Oh, Dios mío! Mira cómo todas se ponen a hacer cosas Estaban ahí todas distraídas Y ha llegado Brock y todas ya se han vuelto Se han vuelto todas diciendo ¡Madre mía! Ninguna te hace caso, Brock ¿Qué pasa, Brock? ¿Qué pasa, Brock? Hola, preciosa Yo creo que quería ir al jardín Ah, es Ibi Ibi es ella Vale, no te dejaré sola, espera Pensaba que era... Ah, no, el profesor Ibi no es el otro No es el inicial Brock, qué chico más tonto A ver cómo le digo yo ahora que a la profesor Ibi Que vengo a recoger las KS Pals Se me ha dejado encontrarla cuanto antes Bueno, vamos para el laboratorio Vale, aquí está en el jardín Ako Me supongo que saldrá Garcho, no pases Te intoxicarás con las esporas Busca ayuda, por favor Debo de darme prisa Le han paralizado un baileplum Tengo que encontrar a un experto de curación Pokémon Vale, tenemos que ir yo creo a... A lo que viene siendo... Vale, estos no van a hacer ni puto caso, ¿verdad? Me dedico a estudiar la saga de los Pokémon Me encanta, vale Voy a tener que ir a hablar con el profesor ¿Quieres entrenar? Ja, ja, ja No sabes que es este lugar De los Pokémon se recuperan En los años que hayan sufrido En ningún caso podrás entrenar Sin un permiso especial Desprendido por algún competente Vale, pues vamos a buscar a la profesora A la enfermera Joy Si vamos a buscar a la enfermera Joy Hola amigos, ¿qué tal? Vamos por aquí Yo supo que la profesora Digo, la enfermera Joy Será la que los cure De las esporas Un experto en medicina La enfermera Joy Es una experta en medicina Y hasta tomar por saco, ¿eh? Lo que viene siendo aquí la ciudad Madre mía Vamos allá Y bueno, me mola este... No sé qué tal la acogida Habrá tenido la serie Porque lo estoy grabando Casi seguido uno que otro Pero me mola bastante este tipo Una Parálisis nerviosa ¿Qué pasa? Pues para el baileplum Eso pues se graba A la hora de enfermera Joy ¡Vamos! Le vamos a dar una prisión Enfermera Vale, tras la de aquí Cuando termine vuelvo al laboratorio de Ibi Vale, ya estoy aquí Sí, aquí está ¿Y dónde está Brock? ¿Qué ha pasado con Brock? Ibi Vaya aventura más estúpida Tenía que haber tenido cuidado Pero no me acerqué a un baileplum Que estuviese marcado su territorio Con esporas Vaya susto Pero la culpa la tuvo Brock Utilizó... No... El que ha visitado a Joy Joy Tiene el algarcho Joder, ¿verdad? Venimos para el recado de horas La Geovals Así es Así hemos estado investigando Pero no podemos ir Ni abrirla Madre mía Vale Solo es Pokémon Ok, seguro tendrá maquinaria Más sofisticada para abrirla Yo tengo mucho trabajo que hacer todavía Yo voy a hacerla en continuada investigación Bien Geovals Ahora se colocó Geovals en objetos clave Vale Vale, y ahora hay que volver Se supone ¿Aquí hay algo? No Vale Voy a echar estos combates Que hay aquí Que son de entrenadores también Voy a coger esas vallas Ya que estoy Sí, vamos a cogerlas Una especha de estas Vale Y esto pasa un flamenco, tío Unas jorobes Sí, vamos a coger las vallas Luego no sirven bien para hacer Comidas y movidas de esas Y Pokémon Y movidas Así es que No quiero plantar nada Vale Hay dos entrenadores más aquí, ¿vale? No sé si tengo que ir por ahí Vamos a cambiar todas formas de Pokémon Vamos a llevar a Pikachu Porque creo que este era de agua Si no recuerdo mal Mis dragones son todopoderosos Nunca puedo derrotarlos jamás Oh, Dios mío Un dragón Los dragones no Puede ser, tío Es que están muy mazavetes, eh Y eso mola O sea, dos dragones A ver, aquí me saca Vaporeon, vale Hemos hecho bien con cambiar a Pikachu Pero nivel 9, eh Pikachu Pastrero A ver si me lo cargó No, ni de coña Que no me congele, por favor Thunder Punch ¿Pero cómo cojones? ¿Por qué tiene ese puño de trueno, tío? Menos mal O sea, ya tiene puño de trueno, tío Hostia Es muy efectivo Thunder Punch No me tiene que quitar nada, tío No es efectivo Vale Está paralizado por mi energía estática Es que Pikachu es una máquina Digo, ahora como se me... O sea, un Pikachu paralizado Es que tiene que ser lo peor, eh Vale, mueres A ver si me sube de nivel Bueno, se debilita No muere, vale Vaporeon Hostia, 300 y pico de experiencias Flipas Pikachu está aprendiendo ataque rápido Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos a borrarte Tío, qué sé Gruñido Látigo Baja la defensa Baja el ataque Vamos a... Bajar ahí Y un, dos, tres No, una, ni dos, ni tres Sino tres veces Ha aprendido Pikachu Ataque rápido Sí Y sube de nivel casi otra vez O será Andratini No, no vamos a cambiar A ver cuánto le quita Andratini Hostia, ¿por qué son los Pokémon aquí de otro color, tío? Bueno, pues un subido de nivel No nos ha venido que ni de... Que ni de perlas Madre mía No es muy efectivo Placaje Vamos a hacerle otro rayo, tío Yo que sé Impactrueno Yo creo que le va a quitar más el Impactrueno Aunque no es muy efectivo Hacer el ataque rápido ahora Placaje, placaje Vamos a hacer el ataque rápido Así quita más Hostia, sí, sí, quita más Placaje, aguantas, Pikachu Aguantas Paralizado, bien, bien, bien Aunque no me va a sorrir de mucho Pero bueno Venga, muere, por favor Muere, Andratini Está jodidísimo, jodidísimo, eh 142 de experiencia Pikachu sube al nivel 11 Haber derrotado a Dragones, Javi Dragones, Javi Ni a Porio ni a Midratini Oh, sí A ver, es que hay otro entrenador Y hay otro... Uf No me pilles Vale, ahora tenemos que ir entonces Se supone que tenemos que volver a donde el profesor Oa Eh, bueno, no sé si hay tres o dos peleillas que hay ahí Yo creo que sí, va a tres o dos peleas Voy a curar a Pikachu primero Porque él con Pikachu de cabeza ahí Porque Según la guía no me acuerdo Que Pokémon tenía el siguiente entrenador Que estaba ahí No me acuerdo muy bien Sabía que este tenía Pokémon de tipo agua Y ya no me acuerdo de más Muy buenos días Bienvenido a este Pokécentro Que sí, que no lo esfuerzo Tú tranquila, enfermera No me des la chapa, eh No me des la chapa Muchas gracias Ala Con Dios No sé, tiene Tiene pinta de cazabichos Ese otro que está ahí Así que vamos a ir con Chatot, ¿vale? Vamos a llevar a Chatot Y si vemos que es un suicidio Que si vemos que es un suicidio Pues cambiamos O sea, hay que darse un pateo aquí Y hay que viajar el barco ahora O el Zeppelin o lo que sea Para volver A donde el profesor Oa Vamos a echar esos combates Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar, ¿no? Que no sé si voy a poder Volver a poder hacerlo Entonces voy a echarlos Ya me los quito del medio Gano la experiencia Hola No, no me odio las plantas altas Me está metiendo los ojos ¿Plantas altas? Sí, eso es lo que tiene que ser Bajito Ah, o sea que tú no Tú no luchas Me cago en la mano Y tú tienes de agua y luchas Mira mis bichos Son del safari Ah, vale, tiene bichos Bien, tiene bichos Mola que tenga bichos Porque así He hecho una buena elección Poniendo al chatot primero Un Caterpie Bien Vamos a hacer ahí picotazo Es muy efectivo Así que me lo espero cargar De un golpe No Placaje Bien, mola, mola Del safari De no sé dónde ha dicho Que se la ha pillado Adiós Caterpie 90 de experiencia Basura Battlefree Este va a molar más Hombre, voy a sacar Pikachu Bueno, no Pikachu es tipo volador Pero tipo bicho también Entonces Mejor meter un picotazo, ¿no? Que no me hagas psíquico Por favor Confusión, vale Eso lo digo psíquico Confusión Joder Qué cabronazo Mierda Oh Está confuso Venga, no No estés confuso No No, no te hieras a ti mismo Gilipollas Pero tío Como te hace una confusión Y ya te deja confuso Me la juego Me la juego Me la juego Venga Venga, venga, venga No No ¿Por qué me he hecho todo? ¿Por qué eres tan tonto? Es tonto del culo, tío A más no poder Joder Pues nada Vamos con Pikachu ¡Hala, Pikachu! Joder, me ha salido el tiro Por la culata Vamos a hacer un ataque rápido Más que nada Para quitarle la vida Más rápido posible Como me vuelve a poder dejar confuso Es que me ha un patatús, ¿eh? Que me ha dejado confuso la primera, tío ¡Hala! Adiós, Battlefree ¡Battlefree! Toda experiencia para Pikachu ¡Qué cabronazo! ¿Qué hiciste? Pues te he ganado Eso es lo que he hecho Vale, supongo que por aquí se puede cruzar Eh... No sé si es por aquí arriba A ver A ver si hay algo Pokémon A ver qué nos sale ¡Oh, Happy! ¡Hapip! ¡Hapip! Yo iba a decir Happy ¡Bien! ¡A la mierda! Bueno, ahora estamos muy mazados, ¿eh? Podríamos subir de nivel Ya que estamos No, pero aquí no hay nada Vale Vale, tenía que mirarlo, ¿vale? ¡Tediusa! ¡Tediusa! Tediusa mola mucho La evolución de Tediusa Es una mala bestia Por lo menos a mí me lo parece, ¿no? O sea, el oso ese Que no sé cómo se llama No me acuerdo ahora del nombre Es una mala bestia Porque tiene cuchillada Tiene... Ups Tiene hiperrayo también Que le puedes poner Golpe de cuerpo Triturar incluso O sea, es un poco más normal Pero muy físico O sea, es una asada Doble equipo Bueno, vamos a ponérselo Sí Vamos a quitarte Látigo ya No lo voy a utilizar Porque yo soy más de ataque físico Aquí a saco Como habréis visto En las series que tengo Pero bueno Bien, bien No sé si ir por ahí para abajo Para ver qué hay Porque por aquí se puede cruzar Obviamente Lo mismo hay entrenadores Sí Hay entrenadores Y tenemos que pasar por ahí Por cojones Uh Voy con Pikachu A ver Podría pasármelo Pero no estoy muy seguro Entonces vamos a hacer la misión Ya directamente Voy a curarme Voy a ver si me deja ir por ahí atrás Y se las doy las bolas Al Pokémon Y digo al Pokémon Al Profesor Wack Y ya me dejo de tonterías ¿No? Pues supongo que podré volver aquí Sin ningún problema Vamos Está la ruta marcada por ahí A lo mejor me dice No, no Pues tengo que ir por aquí No tengo ni idea A ver Vamos a curar primero Abrimos puerta Hola enfermera Hola enfermera Yo hoy Ya es la tercera vez Que te visito hoy ¿Qué tal estás? Soy un banco Y te tengo que visitar A dos por tres Cuérame mis Pokémon Anda Ya decía en la guía Dice como poco Llevo a los Pokémon Al nivel O diez Como poco Adiós Garcho Y yo los llevo al nueve Así es que bueno Más o menos No ha habido ningún problema Vamos a ver Qué hay por aquí Creo que estaba por aquí Si no recuerdo mal ¿Tú quieres algo? Qué bonito color del mar del sur Ah de verdad No me acordaba de esto Sí Sí, realmente precioso Es en plan Sí, tío Sí, sí Vale, no me vas a dejar pasar señora Que tengo que volver No está disponible Disculpenos Ah, entonces tengo que coger el zeppelin Que estaba por Por aquí Estaba el zeppelin Creo Que estaba por aquí el zeppelin Pero se ve que han puesto Una barrera de fuerza ahí O sea, yo me acuerdo Cuando bajé de aquí Pusieron mazo árboles Y sí, debe de haber Me impedido Llegar hasta allí Vamos a ir a ver Si se puede ir por aquí Que me haya confundido yo de ruta Esta, por cierto Esa señora pelirroja Nos da una poción Esa es una tienda para comprar Y esto no tengo ni idea Esto es la casa de alguien Vale Pues vale Tenemos que dar toda la vuelta Según parece, ¿no? Porque por ahí no se puede pasar Así que De booty Por aquí tampoco se puede ir A ningún lado, ¿verdad? Vamos a ver Que por aquí tampoco me metí No, por aquí no se puede ir A ningún lado No, no Nada, nada Olvídate Tenemos que ir por ahí Por cojones Y ese tiene pinta De tener Pokémon de tipo Joder Doy siempre la teca equivocada De tipo Voy a ir con Pikachu Más que nada Tengo más nivel Y también Tiene pinta de tener Pokémon De tipo agua No sé Ese tiene pinta de pescador Tiene pinta de pescador Ese que está ahí Así que vamos a ver Bueno, pues vamos para allá No sé cómo con narices Le voy a llevar las Pokémon Al profesor Pero Esa es la misión Señores Esa es la misión No sé cuánto llevo grabando ya La verdad Llevaré poquito yo creo Pues nada A ver, venga Píllame Porque total Venga Que me pilles No quieres joder ¿Pareces un buen atro Quieres luchar? Pues no Lo siento No soy entrenador Pero tú sí Hazte con todos los Pokémon Que Puto troll Estoy aquí acojonado Está entrando ahí La Tangela Vale Vale Esto tiene pinta de que va a haber Tangelas Je Es la Tangelo Va a haber Tangelas Por tanto Vamos a ir con Chatot Voy a ir por aquí Mirad Es la Tangelo Misty Ven, vamos Garcho Por aquí Uy Geodudes Aquí hay otro símbolo de esos extraños Lo que compres en los Poképuestos Se guarda en tu mochila Así puedes usarlo Cuando quieras ¿Y qué por qué hay tantos Geodudes? No voy a seguir a Misty Voy a investigar Es la Tangelo Vívela ¿Qué pinta un Geodudes? Eww ¡Hostia! Soy gilipollas Ah bueno Son nivel 5 Te iba a decir Soy gilipollas Porque me van a fundir Tío Porque tengo nivel 10 Un picotazo de todas formas Defensa Cruel Rito de defensa es De puta madre Sube la defensa encima Hostia Voy a tirarme aquí O me mata O me tira aquí hasta el día de Voy a pillar un Geodude ¿Por qué no? ¿No? No hagas otro Rito de defensa De esos No Rito de defensa No Geodude Por favor Y es que si no Vamos a tirarnos aquí Es como si luchas contra Yo que sé Un Caterpie Contra Un Metapod ¿Sabes? Si el Metapod empieza a hacer Rito de defensa Y te puedes tirar Atacándole hasta el día De la muerte Aquí final Placaje Venga Yo aquí con picotazo Un pájaro picoteando Una roca Creo que tengo alguna Porque igual Capturo Capturo un Graud Yo ¿O no? Tengo que subirlo hasta 16 Luego para que evolucione También Pero bueno A lo mejor me viene bien ¿No? Porque ahora mismo No tengo ningún Pokémon Así de tipo De tipo roca No sé si tendría que Haberme enfrentado A él O no No tenía ni idea Uf Que poco le quito ahora Tío Vale Fue evitado O sea Está todo en inglés Menos eso Dice Fue evitado No es muy efectivo A ver ¿Lo capturamos? Vamos a capturarlo Un Pokémon No da mochila Venga Tengo una Pokéball Me voy a quedar con una Nada más Pero bueno Vamos a capturar Un Geodude ¿No? Venga Es mío No te escapas Ni de coña ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades! Has capturado Un Geodude Ahí está No No quiero poner Un nickname Ah Y se pueden capturar Todas las veces que quieras Esto también voy a pisar así Sí No sé por qué hace eso Siempre Vamos a curar Ya que llevamos al Geodude Y al Geodude Debería subirlo de nivel también Ahora le entrenaré Fuera de cámara Que sí Que no lo esfuerzo Que pesaica ¿Eh? Y el otro que llevaba El Pokémon Ese tipo bicho Planta O lo que fuese Eso Lo he dejado Porque sinceramente Me pareció una cacota Me pareció una cacota Y he dicho Uy Este que pinta más rara tiene A ver Abre ahí ¿Y este tú? ¡Oh! Natural Bienvenido a YouTube Vale Que utilices el PC Que hay en el córner ¿Y dónde está Misty? ¿Dónde ha ido Misty? Vale Ha quedado el gimnasio Porque aquí hay un gimnasio Centro de recuperación Pokémon Eh ¿Quieres entrar? Ja 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 No sabes que en este lugar Los Pokémon se recuperan De los daños que hayan sufrido En ningún caso Podrás entrar aquí Sin un permiso especial Desprendido por un Algún competente ¿Qué cabrones? Otra vez No me dejáis Hacer nada Cojones A ver que nos sale aquí Un Tediusa A ver que nivel están Nivel 3 también Hostia Me voy a tardar aquí En subir de nivel La vida Chiquetazo Arañazo Cabezazo Vale Ya está Vale ¿Y dónde está Misty? Cojones a esto Por aquí no se puede ir ¿No? ¿No? ¿Dónde cojones Estás metido Misty? Uy De hecho Si he rozado la hierba Ya me sale aquí Un Tediusa Vale De nivel 2 Todavía más bajo Todavía Casi madre mía Bueno para entrenar Yodud me van a ir muy bien Se salen Tediusos aquí Lo malo es que me salga Alguna planta Y me haga absorber O alguna movida de esas Y entonces ya me va Me va a cagar en todo Pues no sé ¿Dónde estás Misty? Cabrona O sea Te has dicho ¡Sígueme! Te has tirado para abajo Y has desaparecido Esta nos dice algo Sobre los Yodud ¿Viste? Todos esos Yodud Son de las montañas Que los crían Para que le ayuden Los picos naranjas No me vas a atacar ¿Verdad Yodud? A ver Vamos a ver Vamos a investigar este poblado Y yo creo que voy a dejar aquí el episodio Hola montañero Creo Yodud es para llevarlos Cuando os cae los picos naranja Me ayuda mucho ¿Picos naranja? Las más altas de todas las montañas Oh sí Bueno Son de origen volcánico Y están en el noroeste Vale O sea Nos van dando Como veis Datillos y cosillas Pues nada Pues aquí están los Yodud Genial Tenemos ya un Yodud Nosotros Así es que guay Y esta casica ¿De quién es? Estás aquí Misty ¿Y esta quién es? Eh tío ¿Acaso ves? ¿Acaso es que tu culo no ve que me molesta aquí? Déjame ver la tele Hermano ¿Pero qué cojones te pasa en la boca? ¿Pero qué os pasa? Pero madre Que maleducados Esto es un ataque Que dijeron Venga Tenemos que poner algo ahí Para cortarlo rápido Eh Algo más por aquí tío No hay nada más No ¿Y dónde ha ido? ¿Y dónde ha ido Misty tío? Ha dicho Sígueme Por aquí abajo Y ha hecho aquí la técnica Y ha dicho Venga Hasta luego Pues nada Tiraré para arriba No sé por ver Que hay por aquí nada más Vale Ahí eso tiene pinta de entrenador Es un arbusto Que se puede cortar Parece Por aquí no hay nada más Pues poca cosa Y por aquí Tenemos que seguir a Misty Así que nada Vamos a dejarlo para el siguiente episodio Que ya investigaré Porque este no sé cuánto llevo Y no creo que sea muy largo Así que aquí lo dejo En un nuevo poblado En ¿Cómo se llama isla? Isla Tangelo ¡Vívela! ¡Sí! Y aquí lo dejo ¿No? Voy a entrenar un poco a mi Gio Fuera de cámara y demás Así que nada Un saludo para todos Voy a guardar Eh Guardar Quieres guardar Sí Llevamos una horita ya Bueno llevo una horita jugada yo la verdad Vale No apagues tu ordenador ¿Vale? Hemos guardado Y nada Hasta aquí chavales Espero que os haya gustado Un saludo para todos Y nos vemos Hasta pronto Adiós